Siempre han respondido de manera incondicional a las estrategias y políticas de seguridad que cada gobierno en turno les ha planteado, independientemente de su piliación partidista. Por eso, en el corto plazo, y mientras no exista otra estrategia que le pueda brindar al pueblo de México la seguridad que exige y merece, es irresponsable retirar de las calles a las Fuerzas Armadas y cambiar el marco jurídico que le da certeza a la Guardia Nacional. Por lo que, como gobernador de Oaxaca, es mi obligación informar a la opinión pública que en estos momentos no se ha presentado otro modelo que permita contrastar y demostrar que se puede tener una mejor alternativa a la actual en el corto plazo. Cabe destacar que el PRI a lo largo de su historia ha sido un partido capaz de tomar decisiones con criterio propio que responden a las necesidades tuyas de la gente. Hoy, una de las demandas más importantes es esa necesidad de tener un México seguro. Por ello, me pronuncio a favor de que exista un marco jurídico que le dé certeza a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional, así como a sus familias y que sean el 2024 cuando se defina.